¡Buenas noches! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Nueve y medio. De hecho van a bailar, está clarísimo el estuario de los de Lata. Cuénteme un poquito la historia del toque. Bueno, nosotros venimos del Callao, somos chalacos. Exactamente el distrito de Carmen de la Legua. Bueno, para contar la historia así rapidito, en Carmen de la Legua hay un paradero que se llama nueve y medio. Bueno, atrás del paradero hay un piso totalmente liso y amplio. Y como no tenemos lugar donde ensayar, ahí nació nueve y medio. Y es por eso que seguimos juntos hasta el día de hoy. Bueno, veamos cómo los ha cultivado ese piso. ¡Gracias! 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 Beto, lo que ustedes han hecho hoy es algo que de verdad nos ha levantado nos han vuelto a la vida con esta fuerza, con este vértigo en el que se respira juventud, energía, calle, vida a mí me ha gustado mucho a mí me ha cautivado la historia porque me los imagino a ustedes reuniéndose en esa loza para bailar eso me parece lindo me ha gustado lo que han hecho algo diferente, son un montón y es complicado en un escenario poder conjugar todo lo que han hecho y lo han hecho bien y es un equipo, un grupo que transmite amor todo bien, para mí es un sí 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 bienvenido chicos bien gracias 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 gracias